Bienvenidos a todos a una nueva clase docente, hoy principalmente voy a resolver algunas cuestiones que surgieron estos días, puntualmente en lo que es linkear para Google Slides, como hacer un link, por ejemplo, de la ruleta, y algunas cosas particulares que surgieron en algunas clases virtuales que tuvieron algunos profesores, como por ejemplo para tener un mayor control en su clase. Más que nada en una clase particular que a veces pasa cuando los alumnos tienen que anotar, por ejemplo, y escribir en la pantalla, quizás, bueno, siempre está el alumno que quiere escribir un poco más allá de lo permitido, así que les voy a enseñar una manera muy fácil de saber quiénes son los que escriben directamente en la pantalla, y obviamente tener un mayor control de los alumnos. Bueno, primero que nada vamos a ver, qué tal, buenas tardes a los que se van uniendo, vamos a ver principalmente cómo linkear para Google Slides, cómo hacer un link de... Ahí está, vamos a metiendo a unos profesores. Había una forma... acá está. Ok. Voy a minimizar esto. Ahí estamos. O sea, nosotros, cuando tenemos un Google Slides, voy a agregar... Ah, con respecto al otro día de dónde está nuestra página principal de Google Slides, cómo ingresar a ver todos nuestros slides, nuestras producciones, vamos a hacerlo mediante el ícono de Google Slides, todos me recepcionan bien, creo que sí. Bueno, este link, este logo, nos redirecciona a lo que es el home. O sea, dónde está todas nuestras presentaciones, todas nuestras creaciones, nuestras últimas creaciones. Lo tenemos todo desde acá. Esta sería como la página principal de Google Slides. Y como ven, hay algunas opciones en, por ejemplo, hay algunas que son compartidas, que por ejemplo esta, yo la clase pasada la hice offline, y tengo, por ejemplo, este Google Slides de manera offline, o sea, no necesito conexión a internet para poder editarlo y agregarle cosas. Bueno, algo particular que quería mostrarles, bueno, ahora una nueva presentación de Google Slides, es que había visto hoy en una clase, por ejemplo, yo tengo mi ruleta, con los nombres de mis alumnos, claro, ¿cómo esto lo linkeo a lo que es Google Slides? Por ejemplo, yo voy a copiar el link de acá arriba, que es el link de la ruleta, y lo puedo copiar acá. Y se convierte directamente en lo que es un link de internet, y que directamente cada vez que yo presione ahí, se va a linkear. Otra forma es, yo escribir directamente, pongo ruleta, vamos a checar esto, vamos a hacer como un botón, como si esto fuera un botón, que vamos a agregarle un poco de alineación, vamos a alinearlo bien, así se, no tenemos problema, ok. No sé por qué no me lo alinea bien. Bueno, vamos a ponerle un color particular, vamos a cambiarle la letra, ahí está, ahora tengo algunos procesores en sala de espera, me parece, ahí estamos, ok, ahí vamos a repasar el tema de la ruleta, un segundo, ahí estamos, por ejemplo, yo tengo, yo hice esto con un cuadro de texto, como ven, tengo este botón que es text, text box, que directamente hago un cuadrado, o un rectángulo, la forma que ustedes deseen que, lo que quieran hacer, directamente le escribo, por ejemplo, yo quiero que sea ruleta, vamos a agrandar la letra un cachito, ahí va, y si yo quiero que esto sea un botón, y que me linkeé, por ejemplo, a la ruleta, le doy botón secundario, o control K, como atajo, y acá yo puedo agregar el link, y le agrego el link de mi ruleta, anteriormente creada, ok, y cada vez que yo, mi presentación, presione en lo que es ruleta, me va a redireccionar a la ruleta, o al link que yo le haya adjuntado, directamente, esto obviamente puede servir para lo que es un video, que puede estar guardado en Drive, puede ser un video de YouTube, puede ser una imagen, puede ser un GIF, esto está abierto a múltiples posibilidades, recuerden que puede ser control K, o directamente botón secundario, vamos a link, y donde dice link, ahí pegamos el link que nosotros queremos que nos redirija a este botón, yo por ejemplo hice un botón ruleta para que me redirija a lo que es la ruleta, no sé si se entendía hasta ahí, y es bastante simple, esta es una manera, digamos, de crear un botón, en nuestras presentaciones, que cuando nosotros estemos en medio de la clase, directamente presionando en el botón, nos redirecciona a lo que nosotros queremos. Ahora, para hacer la ruleta, cualquier cosa, si voy muy rápido, me avisan, no hay problema, para hacer la ruleta, bueno, para resetearla, voy a bajar esto acá, voy a resetear la ruleta, esta es la página principal de Flaky, Flaky.io, se los voy a copiar al chat, así también la tienen, seguramente la tienen, pero por las dudas, se las paso, ok, yo cuando pongo Start, entro a la ruleta, la ruleta está vacía, está completamente vacía, ahora acá donde dice Add Something, tengo que agregar un nombre, los nombres de mis alumnos, esta es una ruleta, recuerden que nosotros teníamos dos ruletas, que les había mostrado, yo tengo dos nombres, que voy agregando directamente, se van agregando, mientras a medida que ustedes van escribiendo, pueden escribir, y presionar Enter, y se agregan directamente, y ya la ruleta, ya se redimensiona, de acuerdo a la cantidad de alumnos, que yo haya puesto, puedo poner directamente el nombre, o apretar acá en el botón, que me agrega otro alumno, ok, ahora, la posibilidad que ustedes tienen, para poder volver a usar esta ruleta, es copiando el link, que está acá abajo, donde dice Share, como ven, y bien pongo el cursor sobre Share, me aparece un link, que yo debo copiar, y tener, en el caso de que, yo quiera volver a girar esta ruleta, yo puedo volver a utilizar esta ruleta, si tengo este link, más que nada, para no perder la información, que ya en la ruleta, luego de haber usado la ruleta, como no tengo un botón de restart, o sea, un botón para volver a iniciarla, es necesario ese link, para que tengan ustedes, sus datos guardados, como ven, ahí vamos a, ahí estamos, ahí está, como ven, si yo aprieto el botón restart, ya no la tengo, pero si copio, o sea, ya tenía copiado ese link, y entro de nuevo, tengo la misma ruleta, que tenía anteriormente, bueno, bienvenidos a los profesores, que se van uniendo, justamente, creo que tenemos al profesor Leo, por ahí, esto había surgido, una duda que, habían puesto en el chat, de Hangouts, cómo hacer, para linkear, una ruleta, bueno, recuerden, hacer el cuadro de texto, directamente, ponen el nombre que ustedes quieran, ya eso es, de acuerdo a lo que ustedes quieran mostrar, directamente, bueno, yo le cambio el color, ahí ustedes, digamos, la diseñan, de acuerdo a lo que ustedes quieran, siempre botón secundario, o control K, van a link, y ahí, ustedes pegan el link, a donde ustedes quieran redirigir, ponen aplicar, y ya se, hace el link, luego, cada vez que ustedes, creen una nueva presentación, entren en una pantalla completa, esto se va a convertir, en un botón, como ven, ya me aparece, hasta me cambia el cursor, y se convierte, en un botón, que cada vez que yo presione, me va a redirigir, a la ruleta, o al archivo, que yo quiera, redirigirme, puede ser una imagen, puede ser un video de drive, o algo que tengan guardado en drive, puede ser un video de YouTube, un link, de ThinkLink, es abierto, a las posibilidades, como ven, esta era una opción, de ruleta, que habíamos planteado, después teníamos, la ruleta, no me acuerdo bien, cuál era, ah, esta, wheel of names, ahí está, es esta, muy bien, se las comparto nuevamente, en el chat, esta era una muy interesante, porque podíamos cargar, diferentes imágenes, además de nombres, tenía sonido, tenía distintas maneras, de editarla, la ruleta, y como ven, me guarda directamente, la ruleta que tenía, la semana pasada, cerramos acá, ahí estamos, tiene distintas maneras, de editarla, lo bueno de esta ruleta, es que, es como un bloque de notas, al costado, y cada vez que, yo, agregue un nuevo nombre, ya la ruleta, se redimensiona, a la cantidad de nombres, que tenga, en un costado, era, bastante interesante, esta ruleta, porque teníamos, teníamos opciones, de personalización, maneras de compartir, y de guardar, nuestras ruletas, de ordenarlas, de barajarlas, y agregarles imágenes, claramente, como hicimos, la clase pasada, es bastante interesante, más que nada, por el método, que se utiliza, porque no solamente, podemos guardar nombres, sino que, podemos utilizar, imagen, y eso lo hace, más, importante, bueno, eso por un lado, se entendió bien, el tema de esto, de poder linkear, desde Google Flight, podemos hacer, crear un botón, un botón, tranquilamente, podemos poner, lo que nosotros queramos, eso, es, depende de, lo que queramos, yo puedo poner, Google, si quiero, vamos a hacer uno rápido, con letra blanca, y, esto se me va a linkear, por ejemplo, si yo quiero abrir Google, vamos a ver, vamos a ver, recuerden, un botón secundario, o si yo aprieto, desde mi teclado, control K, ya me aparece directamente, para pegar el link, lo aplico, y, va de nuevo, tiene que estar, adelante el cursor, si no me equivoco, no, hay a veces, que te pega el link, directamente, ahí está, si no, háganlo directamente, en el marco de texto, no lo hagan, en, acá adentro, porque si no, el link, se los va a pegar, adentro, donde ustedes van escribiendo, si no, es en el borde, en el cuadro este, de texto, ahí tienen que linkearlo, y bueno, cada vez que agarran la presentación, yo, presiono este botón, y me van a redirigir, a Google, bueno, a la página que, ustedes crean necesaria, a ver, tengo mensajes en el chat, sí, justo, Leo, había visto tu consulta, en lo que fue Hangouts, no se escucha, me escucha muy bajo, me escucha mal, a ver, díganme, capaz escucha medio mal, está bien, se escucha bien, o se escucha muy bajo, capaz, los que no me pueden escuchar bien, súbale un poco, yo ahí igual, le subo, un cachito, para no saturar a nadie, bueno, eso a modo de, habían hecho una consulta, en lo que fue, el chat de Hangouts, y esta es una manera, de linkear, un link, claramente, por ejemplo, a la ruleta que, trabajamos anteriormente, cómo poder linkearla, desde nuestra presentación, de Google Live, siempre utilizando Google Live, que nos da, estas ventajas, que son bastante interesantes, ahora, otra opción, no sé si todos pueden ver, lo que es, mi barra de, de Zoom, no sé si todas la pueden ver, necesito que, alguno de los profesores, me escriba la pantalla, me haga algo, en la pantalla, o sea, me, me escriba, en la pantalla, no sé si tenemos, activar las opciones, de anotación, en lo que es, las opciones de Zoom, bueno, mayormente, bueno, así a modo, de explicación, nosotros tenemos, un botón de más, cada vez que compartimos pantalla, tenemos una barra de herramientas, en lo que es Zoom, yo, voy a hacer, voy a hacer una, ahí está, no sé si acá, se me puede pegar, como ven, nosotros tenemos, esta barra de Zoom, y, hay un botón, que dice más, en este botón, que dice más, este botón de acá, que dice más, nosotros, tenemos diferentes opciones, y, ahora los voy a sacar otro BIMP, agrega otro, y lo pegamos acá, como ven, tenemos otras opciones, y cada vez que, por ejemplo, en esta, no tenemos activadas, las opciones de anotación, solo las tenemos activadas, en clases, en algunas cuentas específicas, porque, no lo utilizamos, mucho, por ejemplo, acá, yo no lo tengo, porque, hay una configuración, aparte de Zoom, antes de comenzar, lo que es, las presentaciones, por eso, a mí, no me aparece la opción, imagino que, debo tenerla desactivada, de alguna u otra manera, pero bueno, en estas opciones de más, nosotros, tenemos, la opción, de, hacer visible, a quienes son los que escriben, la pantalla, en estas opciones, que tenemos acá, nos tiene que aparecer, justamente, abajo, o arriba, de ocultar controles, de reunión flotantes, nos aparece una opción, en la que ustedes pueden poner, que, aparezca el nombre del alumno, que participa, o que, hace alguna anotación, en, en la pantalla, cuando nosotros ponemos, compartir pantalla, saben que, pueden, pintar, escribir, así que, con esta opción, pueden, hacer que, cada vez que, un alumno, escriba en la pantalla, aparezca su nombre, y, tengan un poco más, de control, en lo que es, si es que, quizás, les escribe, en la pantalla, cuando están haciendo, alguna presentación, o algo, pueden saber, quién es el alumno, que, escribe, en la pantalla, recuerden, es en la opción, de acá más, y, acá les aparece, la opción, de, mostrar, quiénes son, los que escriben, nuestra pantalla, yo, no la tengo activada, si no la podría haber mostrado, pensé que si la tenía, pero, esa es una manera, de ver, quién es la que hace, la ruleta, no la podemos insertar, porque, está creada, en una página web, aparte, respondiendo, a Mónica, no tenemos activada, la opción de anotar, como ven, ustedes no pueden anotar, porque está desactivada, su opción, en, las configuraciones, de Zoom, la tenemos desactivada, como ven, ustedes, tienen acá, una configuración, previamente, que, nosotros, la hacemos, ya la tenemos, prechequeada, pero, por ejemplo, acá ven, la opción de pizarra, la tenemos desactivada, y anotación, no sé si, activándola desde acá, ustedes pueden, hacer anotaciones, porque, mayormente, claro, se tiene que crear, una nueva reunión, para poder tener, esas opciones, pero, como ven, se puede, se puede ver, quién es, bueno, comparten pantalla, y todo esto, pero esto está, previamente, configurado, para que no haya ningún problema, y, como les decía, en las opciones de más, les va a aparecer, mostrar, las personas que hacen anotaciones, les dice ahí, particularmente, cuando ustedes, comparten pantalla, así como yo, en las opciones de más, les va a aparecer, esa opción, no sé bien la tecla, de acceso directo, pero, no se preocupen, que les va a aparecer, cada vez que ustedes, inician la clase, pueden tildar, esa opción, y ya les queda, en caso de que, algún, alumno, escriba en la pantalla, o, o, o algo, esto surgió, porque hubo clases, que los alumnos escriban en la pantalla, y no estaban desactivadas las opciones, pero bueno, eso es algo que siempre lo tenemos activado, en caso de que, algún profesor lo requiera, pero pueden ver, de esta manera, quién es él, que escribe, y así tener un mayor control, para linkear, la ruleta de slide, directamente, sí o sí, lo tenemos que hacer, mediante un link, porque no la podemos hacer, no la podemos meter acá, la ruleta, porque es un link, de una página aparte, solo podemos hacer el link, no la podemos insertar, en nuestro Google slide, eso no podemos hacerlo, quisimos, bueno, quise, hacer una ruleta, en Google slide, pero, no tenemos, las opciones necesarias, como, PowerPoint, así que, no, fue un intento fallido, porque, hay algunas cosas, que no tiene, por eso, si no hubiéramos tenido, nuestra propia ruleta, lo importante, es que puedan linkear, ya sea esta, o la otra, y, utilizar un botón, y de ahí linkear, cuando lo crean necesario, ingresar a la ruleta, y de ahí, ya la pueden utilizar, siempre recuerden, guardar los links, que tienen acá arriba, ya sea en share, o acá arriba, si es que agregan algún nombre, si es que agregan algún nombre, si es que agregan algún nombre, puede ser desde acá, desde share, o desde acá arriba, ah no, el de arriba no, claro, porque, acá abajo, me lo cambia, siempre recuerden, copiar el link, que está abajo, para, poder volver a usar la ruleta, en cambio, esta, directamente se los guarda, desde el botón de guardar, guardan su ruleta directamente, sin problemas, tienen una sección, de ruletas, está muy bueno, así que pueden guardar varias, si es que tienen distintos cursos, y, bueno, no tienen ningún problema, en perder la información, así que por ese lado, no se dan problema, totalmente, bueno, eso en cuanto a lo que fue Zoom, de cómo ver, quiénes son los que anotan, en las pantallas, después, esto de lo de ruleta, y, no sé si había una consulta particular, así ya pasamos al tema de audio, que es el, lo que vamos a trabajar hoy, más que nada, cómo unir dos audios, cómo reducir un poco el ruido, y cómo editar, de una manera muy por arriba, unos audios, no sé si había una consulta, particular, de alguna otra cosa, que necesiten, porque el otro, es bastante breve, no nos va a llevar, más de, de 5 o 10 minutos, si hay alguna consulta, me pueden decir, si no, seguimos, y cualquier cosa, me dicen después, del problema, en Parker, Parker era, otra página, si no me equivoco, sí, más que nada, esto, lo de dibujar, era, porque hay algunos alumnos, que cuando comparten pantalla, por ejemplo, en lo que hacemos nosotros, escriben la pantalla, los alumnos pueden escribir la pantalla, y tienen esa opción activada, así que hay a veces que pasa que, el docente está dando clases, y los alumnos se ponen a hacer anotaciones en la pantalla, y a veces hacen anotaciones excesivas, donde no tienen que hacer, y lo importante es tener un mayor control, y saber quiénes son las personas, que están escribiendo en la pantalla, más que nada es para saber, porque si no, no sabemos quién escribe la pantalla, y estamos pidiendo, saber quién es, por eso esto, esta opción, que les decía, además, cuando, bueno, vamos a tenerla activada, en la próxima, porque justo, recién la sacado de activar, y tenemos que, reiniciar, la reunión, pero, esas opciones, les van a permitir saber, quiénes son las personas, que anotan en la pantalla, las preguntas en el slide, ok, yo voy a lanzar un tutorial más tarde, que va a estar subido a lo que es, el canal de YouTube, les paso el canal de YouTube, siempre recuerden, buscarlo en, en YouTube, busquen Nueva Escuela Argentina, y les va a aparecer, en la sección de videos, les va a aparecer todos los videos, en la tarde vamos a, a tener subido, este tutorial, de cómo crear, bueno, cómo hacer un juego, cómo, poder, conectar distintos slides, y poder hacer, como yo hice, un juego, de preguntas, con los alumnos, esto sí, va a estar colgado, en la tarde, en lo que es el canal de YouTube, así que, les decimos que, por favor pasen, y ahí lo pueden visualizar, pueden ver cómo se hace, paso por paso, bastante breve, entre 5 y 10 minutos, para que no, le sea muy excesivo, no sé si había, alguna otra consulta más, y pasamos a lo que es, Audacity, voy a borrar esto, que yo estaba haciendo, esto es Audacity, no sé si alguno de los profesores, había tratado de, editar, audios, o alguno estaba interesado, bueno, esto vamos a hacerlo, de acuerdo a una consulta, que nos hicieron, de cómo unir, varios audios, entre sí, cómo hacer, una unificación, de audios, por ejemplo, tenemos distintos audios, de los alumnos, porque pedimos, que nos lean un cuento, o que cuenten una historia, la idea de esto, es que con Audacity, lo puedan realizar, Audacity, es un programa, que lo pueden encontrar, en Google, como Audacity, y, lo encuentran, en el primer link, es gratuito, y pesa 20 megas, 25 megas, lo tienen para, Windows, Mac y Linux, para el sistema operativo, que lo necesiten, lo descargan, y lo instalan, es muy rápido, y bastante, liviano, que es lo más importante, bueno, a modo de que, cuando ya lo tengan descargado, cualquier cosa, vamos a subir un tutorial, porque, ya hay un tutorial, un tutorial previo, en lo que es YouTube, de cómo utilizar Audacity, y cómo instalarlo, así que, este va a ser más, más directamente, a las herramientas, vamos a ir a Archivo, a Importar, vamos a importar, unos audios, que nosotros tenemos, ya tengo acá, mis audios, voy a poner acá, detalles, no me aparecen las opciones, ok, yo tengo acá, un audio, por ejemplo, el D19, como ven, yo cuando, me pongo el cursor, en lo que es un archivo, siempre, tenemos la opción, que dice tipo de elemento, y nos dice, en qué formato, se encuentra creado, por ejemplo, si yo pongo acá, este archivo, por ejemplo, es MP3, y si pongo acá, este archivo es WMA, lo que es Audacity, siempre es, EWA, o MP3, siempre, se maneja, en esos dos formatos, de archivo, porque son universales, y son, mucho mejores, en general, en mucha calidad de sonido, cosa que, Whatsapp, cuando hacemos audios, cosa que, hace un tiempo, algunos grababan audios en Whatsapp, y había que convertirlos, este, por ejemplo, es un audio de Whatsapp, WMA, hay algunos, obviamente, algunos grabadores, que graban, en esta extensión, pero, preferiblemente, es en MP3, o WAV, vamos a abrir, uno de estos, voy a borrar esto, ahí estamos, tenemos, por ejemplo, este audio, les voy a mostrar, las diferencias, que existen, en los audios, cuando se graban, este MP3, por ejemplo, tenemos, dos tipos de archivos, grabados, de manera diferente, si quieren saber, cómo grabar audios, también, hay, tutoriales, en YouTube, en el canal, del colegio, de Nueva Escuela Argentina, tenemos, la utilización, de grabadora fácil, para que puedan utilizarlo, con los alumnos, por ejemplo, acá tenemos, dos tipos de audios, uno grabado en mono, como ven acá, y otro grabado en estéreo, eso quiere decir, que, uno tiene, todo el audio, digamos, unificado, en uno solo, y otro, que, digamos, está partido el audio, que tiene, para una oreja, y para la otra, por eso es estéreo, digamos, a modo de, muy, muy, muy global, la idea de esto, es que obviamente, sean en estéreo, en general, para poder, editarlos de una mejor manera, si están en mono, no hay problema tampoco, pero, recuerden que, la mayoría, de los grabadores, graban en mono, muy pocos graban en estéreo, pero, si tienen la posibilidad, de grabar en estéreo, mucho mejor, bueno, vamos a unificar, estos dos audios, bastante rápido, les voy a mostrar, diferentes opciones, que tenemos, en Audacity, tenemos, por ejemplo, la opción de cursor, para, ponernos, en, en el lugar, que nosotros deseemos cortar, por ejemplo, para reproducir, tenemos el botón, de acá, de reproducir, como, cualquier, cualquier audio, no sé si, se escucha la pantalla, vamos a poner, compartir audio, ok, por ejemplo, tenemos este audio, de un alumno, 19 de mayo, tras pasar la noche, tratando el tema, durante la mañana, Saavedra y Belgrano, se reunieron, con el alcalde, de primer voto, Juan José, de Leziga, y Castelli, con el sindicato procurador, Julián de Leiva, pidiendo el apoyo, del cabildo de Buenos Aires, para gestionar, ante el virrey, un cabildo abierto, expresando, que de no concederse, lo haría por sí solo, el pueblo, o moriría en el intento. Esto es de acuerdo, a un trabajo, que solicitó, una de las profesoras, que los alumnos, graben una parte del texto, un año, un día, y que cuenten, de una manera breve, en un audio, y que esto lo puedan hacer, entre todos, y que después se junte, y se pueda lograr así, un podcast, de diferentes audios. Ahora, la idea de esto es, sacar y borrar, las cosas que no nos sirven, de este audio, y que lo hacen, un poco, no sé, ruidoso, o que lo hacen, muy extenso. Por ejemplo, yo, tengo acá, la herramienta, de la lupita, para acercarme, siempre se va a acercar, en donde esté, este cursor, si yo el cursor, lo tengo acá, la lupita, se va a acercar, a donde esté el cursor. Para atrás, ahí va. Ahora, si yo, quiero escuchar, una parte en particular, y saber, qué es lo que tengo que acordar, por ejemplo, vamos a esta parte, por ejemplo, son cuatro segundos, 19 de mayo, por ejemplo, acá, tenemos una parte, que es esta, que es la respiración del alumno, por ejemplo. Nosotros no la necesitamos, en general, y la podemos, directamente, borrar, seleccionándola, siempre utilizando, esta herramienta, de acá, que se llama, herramienta de selección, o F1, la seleccionamos, y la podemos borrar, la podemos borrar, desde acá, si nos queda algo, de sonido ambiente, que se le llama. Y, como ven de acá, ya no escuchamos, la respiración, y directamente, el alumno, habla directamente. Ahora, qué cosas podemos cortar, de acá, o qué, cosas podríamos hacer, para, que el audio, sea un poco más limpio, y que tenga un poco de edición, por ejemplo, esta intro, vamos a hacer un poco más largo, hasta, más o menos por acá, vamos a agregar un efecto, para que, el audio, no entre de golpe, por ejemplo, si ven, algunos audios, cada vez que se escuchan, empiezan, muy fuerte, vamos a agregarle, un efecto, que es, aparecer progresivamente, y va a bajar un poco, la ampliación de onda, y, 19 de mayo, iba a arrancar, un poco, o sea, va a arrancar de a poco, va a ser, progresivamente, va a ir subiendo el volumen, a ver, si volvemos, se va a escuchar, 19 de mayo, traspasar, 19 de mayo, como ven, ya no entra tan de golpe, y el audio, se hace un poco más, tranquilo, para que no, no sea tan de golpe, nada más el ingreso, eso, como, un breve detalle, tenemos este efecto, que es, aparecer progresivamente, es directamente seleccionando, lo que nosotros queremos, que sea progresivo, voy a hacer control C, control Z, si es que, nos confundimos, si es que, nos equivocamos, y, no editamos bien, seleccionamos de nuevo, vamos a efecto, aparecer progresivamente, y, se nos crea, ya directamente, se nos, aplica el efecto, 19 de mayo, como ven, ahí, necesitamos un poco más, ya ustedes, directamente, van, jugando, en, cuál, 19 de mayo, es la manera, que puede quedar mejor, el audio, recuerden que, pueden cortar, como ven acá, yo, este final, por ejemplo, a ver, escuchamos el final, por ejemplo, el pueblo, o moriría en el intento, siempre hay, un principio y un final, que quedan, algunos segundos, aparte, que nosotros, podríamos, borrar directamente, esto, yo lo puedo borrar, y, esta última parte, le puedo agregar otro efecto, que es como un efecto de cierre, pero que, algunos ya lo tienen, o a veces, cuando uno habla, en el final, es como que baja, un poco, y, ya se hace, se aplica ese efecto, digamos, natural, pero lo podemos agregar, desde efecto, desganecer progresivamente, y, el final, se baja un poco más, un poco más, de lo debido, y, no termina tan de golpe, y, eso les ayuda un poco, a que, conectar un poco mejor, los audios, ahora, por ejemplo, este audio, no tiene mucho ruido, tiene muy poco, abierto, nosotros, identificamos esto, para no ir muy técnico, lo azul, representa lo que es la amplitud de onda, lo que nosotros hablamos, y, hay veces, que obviamente, mientras más alto esté, son los momentos, que el alumno, habla un poco más alto, o habla un poco más bajo, y, hay momentos, en donde, por ejemplo, que escuchamos la respiración, de él, hay distintas maneras, de sacar esto, esto es a modo, de que, si queremos ir un poco más minuciosos, en el tipo de audio, podemos, hacer, hacer estas reducciones, de ruido, directamente, en los efectos, de reducción de ruido, ustedes tienen todos los efectos acá, hay muchos, hay muchos, pero, vamos a ver particularmente este, vamos a obtener un perfil de ruido, vamos a efecto, reducción de ruido, obtener un perfil de ruido, y les va a decir que, seleccionen, la parte, en donde, esté el ruido, que ustedes quieren sacar, por ejemplo, acá, más o menos, por acá, pueden hacerlo, agrandando esto un poco, por ejemplo, acá el alumno, está hablando todavía, pero, podemos sacarlo desde acá, que es la respiración, vamos a efecto, reducción de ruido, y aceptamos, y directamente, se nos va al ruido, abierto, como ven, ya, el alumno, bueno, no respira, o sea, no está la respiración del alumno, un cabildo abierto, acá tenemos otro, otra cosa que editar, lo seleccionamos, vamos a efecto, reducción de ruido, aceptamos, y se nos va el ruido, y, en esas partes, en donde el alumno, nos queda, un cachito más acá, como ven, si ustedes se acercan, van a ver, que la onda tiene un puntito, esto hay que sacarlo, directamente lo podemos eliminar, porque casi, no se junta, con lo que es la voz, un cabildo abierto, expresando, que de no, ahí se hace, como ven, un poco más limpio el audio, y podemos sacar, estos pequeños detalles, que pueden surgir, en el audio, se me escucha muy bajo, como me, como me recepcionan ahí, a ver, quizás, se pone el micrófono, como me escuchan, me escuchan muy bajo, no, bien, 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 sí, ahí está, a ver, ahora ahí subió un cachito, perfecto, quizás ahí está un poco bajo, pueden agregar, estos efectos, en, en sus audios, en los audios importados, y obviamente, de una manera más minuciosa, pueden, agregar estos efectos, que les decía, ir reduciendo el ruido, ir limpiando, el audio, pueden hacerlo, con estas tres herramientas, que les mencioné, recuerden, aparecer progresivamente, desvanecer progresivamente, y reducción de ruido, no vamos a ir con todas las herramientas, porque son un montón, pero, con esta herramienta, de reducción de ruido, pueden hacerlo, obviamente, seleccionando, como ven, acá les dice, cuando no se selecciona nada, les aparece un mensaje, seleccione el audio, que represente, el ruido, y que reducción de ruido, utilice, para obtener el perfil de ruido, mayormente, yo, guardo siempre, vamos a seleccionar una parte, se puede aplicar esta reducción, en lo que es todo el audio, acá tenemos, la configuración de reducción, yo siempre uso 20, sensibilidad 6,50, y son visado de 1% de banda, es como predeterminado, les va a aparecer un poquito menos, pero yo le sumo, dos puntitos más a cada cosa, pero, prácticamente, es casi lo mismo, es de acuerdo a, a lo que cada uno desee, y ahora, ¿cómo yo hago para unir estos dos audios? como ven, yo, al principio, importé, estos dos audios, y, bueno, para moverlos, yo hago doble clic, en el audio, tengo acá, los dos, los dos canales, yo hago doble clic, y, presiono acá, en la herramienta de cambio de tiempo, aprieto F5, yo puedo mover este audio, directamente acá, en mi línea de tiempo, la idea, es tratar de juntar estos dos audios, y que, se escuche lo mejor posible, el cambio que existe, obviamente, hay muchos, rasgos que cambiar en el audio, pero, vamos a centrarnos en, simplemente, unir los dos audios, vamos a escuchar, la intro del otro audio, el domingo 20 de mayo de 1810, la ciudad, amaneció, empapelada, por la proclama, pero recuerden que, cada vez que, ustedes, les piden grabar a los alumnos, siempre traten, que, lo hagan con, el menor, ruido posible, en sus ambientes, que lo graben lo mejor posible, para que no tengan que hacer, muchos cambios, en lo que, esto se llama, postproducción, y que no pierdan mucho tiempo, y que directamente, hagan como yo hice, sacar algunos ruidos, algunas respiraciones, y bastante rápido, y pueden exportar directamente, la idea es que, los alumnos lo graben, lo más legible posible, por ejemplo, en este audio, el primero que escuchamos, fue bastante simple, sé que ya se hace, algunas cositas que cambiar, pero, está dentro de todo, legible, y, no les va a llevar mucho tiempo, cambio por ejemplo, este audio, como ven, el domingo 20 de mayo de 1810, la ciudad, como ven, el audio tiene mucho ruido, y es un poco más, trabajoso, entre comillas, sacarle el audio, pero, obviamente lo podemos hacer, vamos a seleccionar una parte, por ejemplo, el audio comienza, a partir desde acá, yo quiero acercarme, siempre con la lupita, me acerco, me acerco, y, y, directamente el audio, arranca, desde acá, o sea, digamos que todo lo de atrás, es ruido, así que yo, desde acá, voy a hacerla de así, ahí estamos, siempre con esta herramienta, voy para atrás, selecciono todo, lo que está atrás, siempre selecciono lo que voy a borrar, aprieto, suprimir, y, se me va, ahora, yo vuelvo a escuchar, el domingo 20 de mayo de 1800, ya me inicia directamente, no vamos a editar esta parte, porque, nos va a llevar mucho tiempo, pero la idea, es que ustedes, mediante, lo que es, esta reducción de ruido, pueden llegar, a tener un audio, un poco más legible, pero, lo que siempre vamos a tratar, cuando pidamos, que nos manden audios, que sea lo más legible posible, así como, les mostraba en este audio anterior, que el alumno, mandó un audio, lo bastante legible, y que no tenga, que necesitar mucha postproducción, como por ejemplo este, que si necesita un poco más, en estos ruidos de acá, como ven, los ruidos se representan, de acuerdo al umbral, el umbral, es esto, cosa azul, estas rayas azules, se llama umbral, y, por ejemplo, si está muy alto, como ven, está muy alto acá, y muy alto acá, es que hay un, hay un, un ruido, por ejemplo, si yo hago así, el umbral sube, la idea, de esta amplitud de onda, es que, sea normal, como ven, en el anterior audio, el umbral es bastante regular, tiene, o sea, muy poco ruido, no tiene mucho, y lo que siempre tenemos que tratar, es que si van a pedir audio, que sea lo más legible posible, ahora, a modo, no sé si hay alguna pregunta, por ahí, perfecto, se escucha bien, voy a seleccionar el audio, lo voy a juntar, acá, ahora, si yo quiero que este audio, entre, digamos, de manera progresiva, voy a ir a efecto, aparecer progresivamente, y el audio va a comenzar, como ven, empieza desde abajo, ahora, ya seleccioné este audio, lo voy a acercar un poco acá, para que esté, bastante junto, me muevo con esta barra, y voy a calcular, de acuerdo a, cómo termina de otro audio, y cómo ingresa al otro, moriría en el intento, en domingo 20 de mayo de 1810, como ven, o si solo el pueblo, o moriría en el intento, en domingo 20 de mayo de 1810, hay distintas maneras, ustedes obviamente, lo pueden editar esto, más preciso, no, no es muy puntual, la idea es que, el, el audio anterior, o sea, este termine bien, y que este audio, ingrese, de manera progresiva, obviamente, este audio está, es solamente, digamos que una parte, la que habría que, editar, como por ejemplo, ahí me aparece, en domingo 20 de mayo, obviamente sacando el ruido, no nos vamos a centrar mucho, en el ruido, para poder llegar, y completar todo esto, bueno, la idea es que, dejarlo un cachito de espacio, para que termine uno, y comience el otro, o moriría en el intento, en domingo 20 de mayo de 1810, le podemos dejar, un lugar, obviamente podemos poner, una música de fondo, esto, ya de acuerdo al profesor, lo que requiere el profesor, pero bueno, la idea es, tenemos ya, este audio, entre comillas, editado, ya lo tenemos listo, preparado, ok, ahora lo que nosotros necesitamos, es editarlo, digo, exportarlo, vamos a archivo, exportar, y lo exportamos siempre, como lo que es, el formato mp3, vamos a ir a escritorio, yo quiero guardar mis audios acá, audio editado, y directamente, lo guardo, lo puedo guardar, en distintas, calidades, siempre dejémoslo, en estándar, para no tener, mayor, mayor peso, en lo que esto, serán mezcladas, y exportadas, como un único archivo estéreo, ya el, directamente el programa, me dice que, las va a mezclar, y, las va a exportar, a como están, aceptamos, vamos a ponerle un nombre, nombre a la pista, audio, media, por ejemplo, esto, antes, se utilizaba, para, editar, bueno, no, si ahora no se usa mucho, pero, se utilizaba, para editar, pistas de audio, que iban a CDs, por ejemplo, cuando se grababan CDs, bueno, ahora también se graban, pero se graban, con, editores, profesionales, la idea de esto, era, obviamente, agregarle, los datos necesarios, a la pista de audio, ponemos a aceptar, y, esperamos unos segundos, y ya nos genera, nuestro audio, y acá, tengo el audio de Tabanea, esperan un cachito, el reproductor de Windows 10, tarda un poco, 19 de mayo, traspasar, de LSE y Castelli, con el sindicato procurador, Julián de Leyva, pidiendo el apoyo, del Capítulo de Buenos Aires, para gestionar, ante el Virrey, un cabildo abierto, expresando, que de no concederse, lo haría por sí solo el pueblo, o moriría en el intento. El domingo 20 de mayo, de 1810, como ven, el audio está unido, la idea, obviamente, no sé, no, no está, del todo bien editado, obviamente, necesita pulir bastante, pero bueno, la idea, es que ustedes, puedan unir, diferentes audios, o música, o lo que ustedes requieran, de esta manera, siempre importando audios, importar audio, donde lo tengan guardado, y, obviamente, ordenarlo, de acuerdo a, a lo que ustedes quieran, por ejemplo, si yo quiero poner esto primero, y después de esto, lo ordeno, así, siempre, recuerden que, cada vez que, yo estoy en el segundo, cero, me va a aparecer, una línea amarilla, que eso quiere decir, que es el comienzo, del audio, siempre con doble clic, selecciono el audio, después selecciono, esta herramienta, que, me permite mover, todo el audio, completo, y, lo movemos directamente, y, archivo exportar, y lo exportamos, como, mp3, eso, a grandes rasgos, recuerden que, tienen estos tres efectos, para utilizar, aparecer progresivamente, que es, digamos, que va en subida, el audio, empieza desde abajo, y sube, y desvanecer, es que, está arriba, y baja, digamos, como que va en picada, y también la opción, de reducción de ruido, para reducir esos ruidos, que, a veces aparecen, en, algunas partes del audio, como, como ven acá, siempre recuerden que, les va a llevar un poco de tiempo, pero, pueden ir sacando de a poco, estos ruidos, con, estas herramientas, les va a servir bastante, y, bueno, después exportarlo, y eso, ya lo pueden subir, directamente a Drive, o, a la plataforma, que requieran, o que sea, necesario, no sé si había alguna pregunta puntual, sobre esto, sé que fue bastante rápido, pero, ya habían visto anteriormente, un poco de Audacity, si, quizás no vieron el video anterior, lo pueden buscar, en el canal de, de Nueva Escuela, que también está, los voy a compartir de nuevo, el canal, búsquenlo en YouTube, que también está, la introducción, que hizo el profesor Nicolás, introducción, y cómo instalar Audacity, la idea de esto, es que, ustedes puedan cortar, puedan unir, distintos audios, y puedan generar, una unificación, en audios, y así, poder exportarlo, y tener uno solo, y, ahí subirlos a, donde ustedes crean necesario, no sé si había, una otra consulta puntual, para hacer, si no, damos por finalizada la clase, más tarde, va a estar subido, al canal de YouTube, el video tutorial, para que puedan hacer, este slide, que me estuvieron preguntando, esta unificación de slides, y poder hacer, un juego de preguntas y respuestas, obviamente, o de búsqueda, hay distintas maneras, de poder, sacarle la vuelta, y generar, otro tipo de juegos, no necesariamente preguntas, sino que, también puede ser de búsqueda, bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a, bueno, a dar por finalizada la clase, les agradezco mucho, la participación, cualquier, consulta particular, que tengan, pueden, escribirnos, en lo que es, el Hangouts, yo siempre lo leo, quizás a veces no respondo, pero estoy ahí, siempre al tanto, y si surge alguna duda, la respondemos, en lo que son las clases docentes, y si no, nos pueden van a escribir a los mails, de Innovanea, que los vamos a estar leyendo, y respondiendo, en las siguientes clases, ya sea, la consulta que tengan, bueno, conmigo será para, hasta la semana que viene, con alguna otra herramienta, de Google Slides, y, recuerden que, después, va a estar, subido, el nuevo tutorial, visiten, el canal de YouTube, nos estamos encontrando, bueno, mañana, con otra clase, de actualización docente, les agradezco mucho, la participación, que tengan, muy buenas tardes. Gracias.